Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hacho el Morciano y hoy vamos a tratar otro acontecimiento. Se trata de la liberación de París y vamos a ver datos y curiosidades históricas que voy a ir contando a lo largo de este vídeo. Si te gusta todo esto, suscríbete y espero que te guste. Antes de comenzar el vídeo me gustaría decirte que debes olvidar un poco el relato común que sabes sobre la liberación de París. El contexto es el siguiente. Las tropas americanas y por lo tanto las tropas de la Francia Libre se van moviendo hacia el sur y el norte de París, haciendo y embolsando el propio París. Estratégicamente París no le interesaba mucho a los aliados. Estados Unidos pretendía moverse directamente hacia las fuerzas que estaban replegándose hacia Berlín y de esta manera pues intentar cortar su retirada. Pero lo que viene a ser la ciudad de París no era el objetivo principal. El contexto es que el día 19 empezaron unas manifestaciones de muchos servicios públicos franceses como podía ser el metro o como podía ser por ejemplo parte de las oficinas de los consulados, etc. La razón era muy simple. La Wehrmacht tenía una orden que era dinamitar todos aquellos edificios gubernamentales, puentes y monumentos importantes de la ciudad, como ya habían hecho en Varsovia. Así que la resistencia se puso manos a la obra y aprovechó estas manifestaciones para empezar a montar un alboroto público. Se movieron a lo largo de todo París para ir generando un caos generalizado. Y esto ocurrió seis días antes. O sea, la toma a la liberación de París no fue cosa de un solo día. Esta orden que dio Hitler fue más que acatada y en muy pocas horas ya había más de 500 explosivos por toda la ciudad de París, esperando a la orden para ser dinamitada en caso de que los aliados se acercasen a la ciudad de París. Esta es una de las acciones que pone entredicho el mito de la Wehrmacht inocente, que si queréis más adelante un día hablaremos sobre ello en un vídeo. Pero resumiendo, dice que la Wehrmacht no hizo absolutamente nada malo. Lo único que hizo fue proteger al pueblo de Alemania. Pero con acciones como estas y destrucciones tanto de personas como de infraestructuras demuestran básicamente que era eso, un mito. Uno de los objetivos principales de la Alemania nazi durante la ocupación de Francia era desarticular la resistencia francesa, que es la que formaban diferentes grupos. Durante toda la ocupación se patearon todo el territorio francés en busca del cuartel general. Sin embargo, nunca miraron bajo sus pies. Dado que el cuartel general de las FFI, o sea, de las fuerzas interiores francesas, lo que se denominaría una agrupación de todas las resistencias francesas con el objetivo común de derrocar a los nazis, estaba bajo sus pies, a 20 metros bajo tierra, en el propio París. Volviendo a los ejércitos de la Francia libre. Pese a que para Estados Unidos París no era un objetivo principal, debemos decir que de Gaulle veía como París el significado, la iconografía de que Francia liberara a la propia Francia. Estados Unidos no pretendía liberar París y por lo tanto no le dio permiso. Sin embargo, de Gaulle y Leclerc, en busca de liberar el propio París por manos de los franceses, tardaron tan solo tres horas en hacer que Eisenhower les diera el permiso para poder acceder a París desde el sur. De Gaulle, que aparte de militar tenía un carácter bastante político, se dio cuenta de por qué Eisenhower le dio permiso para acceder desde el sur a París. Y es que Eisenhower quería anotarse tan bien liberar París. Sería una buena propaganda para Estados Unidos. Por ello le dio permiso. Y sin embargo, antes de que partiesen los franceses, ya estaban preparándose los estadounidenses para llegar a París. Mientras Estados Unidos y Francia debatían si ocupar o no París, 8000 resistentes aproximadamente luchaban contra los nazis mediante manifestaciones, sabotajes y ocupaciones en la propia ciudad. Algo que parece ser un tabú para los historiadores franceses es que un tercio de la resistencia francesa, de todas las organizaciones de la resistencia francesa, estaban conformadas por españoles. Por ello queda muchas veces el entredicho que se le denomine resistencia francesa. Y muchísimos, entre ellos los maquis, siempre denominaron la resistencia como resistencia unificada, que en francés se le conocería como mur. Y es que es bastante incoherente hablar de resistencia francesa sin hablar de los maquis. Para quien no sepa quién fueron los maquis, o bien denominados los amigos del bosque, se trataban de asiliados republicanos, de antiguos milicianos o soldados del ejército popular. Se mantuvieron las cordilleras del norte de España, del centro y del sur, para luchar el propio franquismo desde dentro de España en forma de guerrillas. Muchas de ellas hacían de intercambio para pasar gente de España a Francia por los Pirineos. Y aunque parezca incoherente, también para pasar franceses hacia España. Y es que el 16 de febrero de 1943, el gobierno de Vichy, asiduo a los nazis, llama a las armas a sus jóvenes. Esto ocasiona que más de 250.000 se le hacen al bosque a ocultarse o a intentar pasar hacia España. Aquí es donde aprovechan los maquis y le cuentan su aventura a todos aquellos, haciendo que más de 30.000 personas se uniesen a los maquis. Y por lo tanto, a la resistencia francesa. Y aquí es donde debemos hablar de uno de esos puntos poco conocidos. Y es que la ultraderecha siempre ha tenido en su argumentario el llamado oro de Moscú, donde se supone que 510 toneladas de la reserva de la República Española fueron enviados en custodia de la Unión Soviética a Moscú. Pero esto no es del todo cierto, dado que de 510 toneladas, 193 fueron enviadas a París. Este oro fue enviado a París básicamente para la financiación del gobierno de la República. Pero más tarde se utilizarían estos fondos para poder mantener y subvencionar la resistencia francesa, que como ya hemos dicho, estaba conformada mayoritariamente por españoles. Volvemos al campo de batalla. De Gaulle ya tiene el beneplácito de Eisenhower para acceder a París por el sur. Así que De Gaulle designa a su mejor hombre. Leclerc. Que comanda la denominada División Leclerc. En esta división había más de 2.000 españoles, pero en concreto había una compañía muy conocida, prestigiosa y de buen carácter, antinazi, llamada La Nueve, o La Novena en castellano. De Gaulle, por miedo de que Estados Unidos llegase a París antes que ellos, le dice a Leclerc que parta inmediatamente. Estos que se encontraban en Argentina sin descanso, tras más de 48 horas sin parar y 6 días de combate, avanzan más de 200 kilómetros hacia el sur, a los suburbios de París. Pero Leclerc encuentra resistencia. No puede avanzar. Así que Leclerc coge a Ron del brazo, uno de los comandantes de La Nueve. Le dice que junto a la fuente, llamado Granel, se dirijan automáticamente hacia el centro de París. Le aprieta más aún el brazo y le dice, dígale a la resistencia que toda la división entera estará ahí mañana. La Nueve parte rápidamente, bordea la resistencia a la que se encuentra Leclerc y acceden por los suburbios del sur de París hacia la plaza de Italia, donde llegan aproximadamente sobre las 9 y 20 de la noche. Al no encontrar resistencia, deciden ir hacia el ayuntamiento de París, donde se supone que tomándolo, tendrían el control gubernamental de toda la ciudad. Así que hacen el tránsito de tan solo 18 minutos hacia el ayuntamiento de París. Como ya sabéis, la Nueve le ponía nombres de ciudades y batallas durante la Guerra Civil Española a sus semiorugas. Por esto debemos decir que el primer semioruga de la Nueve que llegó a la plaza del ayuntamiento fue el Guadalajara. Este entró en la plaza del ayuntamiento arqueando hacia la izquierda, mientras el Ebro fue el primero que abrió fuego contra el ayuntamiento, que en ese momento estaba protegido por un grupo de la Bermas, que luego más tarde sería reforzado con la Guafen SS. Se calcula que aproximadamente 18.500 alemanes defendían París. Sin embargo, 3.000 de ellos estaban situados en el ayuntamiento. A los pocos minutos de entalbar combate con la Nueve, 1.700 se rindieron y los demás se batieron en retirada por el propio París. La Nueve estuvo combatiendo y liberando edificios gubernamentales por toda la ciudad durante toda la noche. Sería aproximadamente entre las 8 y 9 de la mañana que el resto de franceses y estadounidenses de la división Leclerc aparecerían por las calles de París. Durante todo este tiempo se darían muchísimas anécdotas referentes a los españoles, dado que los parisinos salían a la calle al ver los emerugas estadounidenses, apoyados por la propia resistencia, que al paso de ellos se unían para ayudarlos. Una de las anécdotas viene por uno de los españoles, que cuando estaban patrullando por el arco del triunfo, una señorita francesa se deshacercó y le dijo «Sois los primeros soldados franceses que veo», a lo que el español le contestó en castellano puro. «Yo soy un rojo de España». Al día siguiente, el 25 de agosto, a las 3 y media de la tarde, se rinde la guarnición alemana comandada por von Scholtitz. Al contrario de lo que cuentan los periódicos, no se trata de los estadounidenses deteniendo a von Scholtitz. Serían tres españoles. Un extremeño, un sevillano y un aragonés. Y aquí es donde salía famosa una de esas frases españolas. Cuando el general alemán vio que ya era presa de los estadounidenses, bajo su criterio por la uniformidad, este se acercó y les dijo en un intento en inglés que él únicamente se iba a rendir ante alguien que tuviera su mismo rango. El español, que no entendió ni papa, le dijo en castellano más puro «Señor, yo soy español». A lo largo de dos días, durante las celebraciones, pasó algo muy parecido, donde un reportero de radio cogió por el cuello muy alegremente a uno de los soldados de la 9 y le preguntó algo en francés, a lo que el español, que no entendió ni papa, se giró y le dijo «Señor, yo soy español». Pero no todo era alegría. Como hemos dicho, en la división Leclerc había más de 2.000 españoles. Concretamente en la 9, una compañía íntegra española había 150 españoles. De ellos, durante la batalla de la liberación de París, murieron tres españoles. Uno de ellos de la 9. Francisco Lechado. Francisco Lechado era el tirador del semioruga Guernica. Este fue abatido en la cabeza por un tirador alemán. Un francotirador que estaba en uno de los tejados en una de las calles de París acabó con su vida. Y pese a la exaltación y que la gente salía a la calle durante la llegada de la 9, de que la resistencia se unió a la batalla que ya habían comenzado ellos mismos apoyando a los blindados, que sabían que era la fuerza más brutal que tenían en ese momento, hubieron muchísimos muertos. Hay un baile constante en las cifras. Por ello, como ya sabéis, me rompo el lomo por daros la cantidad más real posible. Las fuerzas armadas aliadas, por así llamarlas, que unificarían a la segunda de la división armada y a la resistencia serían 1062. El problema es que no se sabe muy bien la cantidad de gente que pertenecía a la resistencia y que tampoco podemos catalogar bien quién era asaltante y quién era puro civil, porque muchísimos civiles se unieron a la resistencia y cogieron armas para luchar. Así que si tomamos en cuenta la cantidad de civiles muertos considerados más la resistencia, más la división Leclerc, podríamos decir que fueron 1.462 bajas aliadas. Además de esto, se ha hecho una cifra especulativa bastante concreta sobre los heridos, dado que estaban bastante más registrados. Tomando esta tónica, podríamos decir que además tuvieron 7.062 heridos. Estos heridos reunirían tanto la segunda de la división armada como la resistencia y los civiles. Tras la liberación de París, se encontraron 2.788 cuerpos de alemanes muertos, que esta sería la cifra más aproximada a la oficial denominada por otros historiadores y que yo sinceramente comparto. Heridos y abandonados fueron 4.911 soldados alemanes y además de ello, 11.853 soldados fueron apresados, hechos prisioneros en la ciudad de París y los suburbios de los alrededores. Como curiosidad también decir que tan solo 16 horas después de la denominada liberación de París se hizo el desfile de liberación, lo cual fue sinceramente un fallo bastante grande porque durante dicho desfile donde los españoles encabezaban la custodia de De Gaulle, portando en sus semiorugas la bandera tricolor de la República y la bandera tricolor de la Francia libre, sufrieron numerosos ataques que la 9 pudo repeler. Por cierto, podéis encontrar los vídeos de estos ataques por YouTube, por ejemplo. No solo con ello, también tendemos a pensar que una vez liberada París ya estaba todo solucionado y la verdad es que no es así. A lo largo de esa semana hubieron también enfrentamientos con pequeños núcleos de alemanes que se quedaron en distintos edificios de la ciudad. También decir, como anécdota, que el último muerto fue 6 días después, a manos de un francotirador que se tiró esos 6 días encaramado en un tejado y que abatió a un estadounidense. Como anécdota deciros que después de tanta celebración donde tenía tanto protagonismo la tricolor de la República Española, el cónsul de la España franquista en París mandó un telegrama a Franco. El gobierno franquista, bastante molesto por la utilización de esta bandera, se quejó al gobierno francés. A día de hoy, ese telegrama nunca tuvo respuesta de Francia. Fue totalmente ignorado. Como curiosidad, también decir que son más de 500 placas conmemorativas las que hay por todo París referente a víctimas tanto de la división armada como de la resistencia y como civiles por sus muertes en la liberación de París. El 25 de agosto, de Gaulle da un discurso que pasaría a la historia, donde habla de París martirizado, París maltratado, París asesinado, pero París liberado por los franceses. Y esto fue algo que molestó bastante, porque en ese preciso momento, de Gaulle olvidó a Leclerc y olvidó a la 9. Desde entonces, fue totalmente invisibilizado. Ya no habían tricolores y ya no había ningún tipo de memoria para aquellos que lucharon en la 9. En los propios periódicos, el Guadalajara ya no era el nombre del primero que entró en París. Le pusieron un nombre francés. Drone ya no tenía nombre. Ahora era Brown, que supone que era un estadounidense. Y en la fotografía de la portada del periódico aparecía Amado Granel, pero sin embargo, no aparecía su nombre por ningún lugar. Se invisibilizó totalmente a la 9, hasta hace relativamente muy poco. Después de 60 años, la memoria de los combatientes españoles que liberaron París junto a la resistencia francesa, que también tenía un número muy elevado de españoles, ha recobrado su memoria. Y esto fue gracias al presidente Hollande, que por primera vez en la historia de España y de Francia oficializó que la 9, que españoles, habían liberado París y que no fue de Gaulle ni fueron los americanos. De hecho, históricamente, que la aparición de la 9 en París fue esencial es totalmente verídico. Y es que si no hubiera Leclerc dicho a la 9 que accediese a París por el sur, la revuelta en París hubiera acabado en una derrota y una represión al igual que pasó en Varsovia. Tendemos a pensar que por llamar liberación de París o la liberación contra los nazis de París es todo flores y no es cierto. Los franceses también tuvieron bastantes delitos tras esto. Aproximadamente unas 12.000 mujeres a lo largo de todo el territorio de Francia fueron rapadas, humilladas y apaleadas públicamente por ser denominadas colaboracionistas o que únicamente tuvieron una relación sentimental o sexual con algún alemán. Volviendo al mito de la Wehrmacht, hay que decir que Estados Unidos tuvo muchísimo que ver en este mito y bulo. Y esto tiene que ver porque Estados Unidos consideró a Dietrich von Solskis, el general que se encargaba de la defensa de París, como un héroe. Y esto es porque decían los americanos que era un héroe porque no había seguido las órdenes de Adolf Hitler y había dinamitado París. La propaganda caló entre los franceses y lo denominaron héroe. Algo que a la resistencia y a los españoles no les gustó para nada. Y que gracias a las investigaciones históricas y el revisionismo real se han dado cuenta que esto era totalmente mentira. Gracias a las nueve no pudieron dinamitar y el general mintió pues estuvo al lado de Adolf Hitler hasta el último momento e incluso hasta dos horas antes de la rendición estuvo represaliando a los franceses. Así que de héroe no tenía absolutamente nada. Otra curiosidad referente a la diversión de París es el ascensor de la Torre Eiffel. Y esto es que públicamente Adolf Hitler había dicho que uno de sus sueños era ver París el nuevo estado del rey desde lo más arriba. Así que uno de los operarios de la Torre Eiffel quitó una de las piezas necesarias para el funcionamiento y jamás Adolf Hitler pudo subirse a la Torre Eiffel. Sin embargo esta pieza apareció el día 26 de agosto en la liberación de París. Como último dato referidos a la 9 diré que el último superviviente murió el 7 de febrero de 2020 a raíz del COVID. Y también decir que otra de las operaciones que estaba bastante enturbiada por la propaganda fue la llegada de la 9 al Kjellsteinhaus o más conocido como el nido del águila de Hitler. Del 5 de mayo llegaron los españoles y que gracias al revisionismo y a las nuevas pruebas que van encontrando los historiadores día a día se ha datado. Y con este vídeo quiero que entendáis otra cosa que ya me refería en el anterior y es que es importantísimo que actualicéis los conocimientos. Si no es por el revisionismo real histórico el que sigue el método el que no tiene una parte ideológica no sabríamos que la liberación de París fue gracias a los españoles que la resistencia francesa estaba formada por una base muy muy importante de españoles exiliados y que fue financiada durante mucho tiempo por dinero español. Tampoco sabríamos que el mito de la Wehrmacht era falso y que fue la propaganda estadounidense el que hizo que creíamos que gran parte de la Wehrmacht no tenía nada que ver con el terror nazi cosa que no es así cosa que gracias a estos historiadores gracias a la historia y al método real de análisis histórico sabemos que es falso y que Estados Unidos montó esta propaganda junto a la Unión Soviética para poder utilizar a la Wehrmacht en la defensa de las ocupaciones del territorio de la Alemania que pronto se repartieron tras la derrota de la Alemania nazi. Por eso te invito a que sigas investigando a que sigas buscando datos y a que corrobores todo aquello que escuchas sobre historia porque es lo más importante y sobre todo porque lo repito todos esos muertos que hubieron en la ciudad de París y en la Francia ocupada todos esos merecen que contemos la historia real como es y también lo merecen los combatientes de la 9 y los combatientes de la resistencia francesa tanto francesa como españoles porque dieron su vida por liberar la ciudad más importante de Francia y que fue un icono para la resistencia europea frente al nazismo así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente un abrazo muy grande ¡Gracias!